A raíz de las acusaciones de las cuales han sido objeto algunos de los principales dirigentes del Movimiento Verde, se denota desesperación por parte del gobierno, según Ramón Alejo, mejor conocido como Padre Moncho, activista del Movimiento. Pero mira lo curioso, que antes de Guanchi ya habían citado a Altagracia, a Uchi, y no recuerdo cuál fue, si fue a Mirarro Germán o alguien que habían citado ya, y lo habían sacado algunos memes tirándolos, ellos dicen que encontramos con gente, con narcotraficantes. Yo me río a Altagracia y decía, la verdad que ese señor ni sé dónde es ni lo he visto nunca. La democracia aquí es un mito. Yo digo a nivel de broma, aquí no hay dictadura, pero hay dicta blanda. Y al final dicta, que es lo malo. Entonces la democracia aquí es un cuento. ¿Cuál democracia hay aquí? Usted puede ir cada cuatro años a tirar un voto, y cuando usted tira un voto ya le da como un poder, un cheque en blanco, a los que ganaron para acá, hagan lo que yo les dé la gana. Es una democracia. Al abordar al religioso sobre las declaraciones de César Medina, en las cuales lo calificó de curita de barrio, el Padre Moncho explicó lo siguiente. Entonces cuando él dice un curita de barrio, es lo que está diciendo la verdad. Ahora que él lo diga como de manera respectiva, como queriendo, entonces para mí, el mal no es para mí, el mal no es para los barrios. Él está diciendo como que los barrios no tienen derecho, denigrando a los barrios. O sea, yo me siento elevado. Ahora lo que me da pena es que él quiera denigrar, echar por el suelo a los pequeños, un curita de barrio.